Bien, pues antes de comenzar a hacer los efectos, vamos a tener que analizar dos cuestiones básicas que son los pseudoelementos y las pseudo clases, porque haremos uso de ellos para después poder desarrollar esos efectos. Así que en este primer vídeo vamos a ver qué es un pseudoelemento, vamos a ver de los diferentes pseudoelementos que hay, veremos dos de ellos que son los principales con los que vamos a usar para los efectos, y veremos también cómo referenciarlos y cómo gestionarlos, ¿ok? Pues vamos a comenzar. Bueno, antes de todo te quiero enseñar aquí este gráfico, este dibujo esquemático para entender un poco qué es un pseudoelemento. Cuando nosotros declaramos un elemento HTML en nuestro sitio web y tenemos pues esa caja que ocupa todo elemento HTML es funcional como una caja, ¿no? tiene su anchura y su altura de forma rectangular, a no ser que ya después lo cambiemos con CSS, pero de entrada es así. Ese elemento siempre va acompañado de los pseudoelementos before y after, que son elementos que aparentemente no se ven, no están activos, a no ser que uno ya los gestione, pero están acompañados ahí. Si los declaramos y hacemos uso, comenzarán a tener presencia en el sitio web. Si no los mencionamos, pues como si no existieran, pero cada elemento va con eso acompañado, el before y el after. Bueno, ¿cómo podemos hacer referencia a ellos? Vamos a ver cómo. Miren, aquí en este ejemplo yo tengo este código, a ver, que tengo aquí un div con un párrafo, que bueno, dice caja, ¿no?, que es lo que aquí tenemos. Y por ejemplo a este div, vamos a darle características para que lo visualicemos un poco más, vamos a darle un borde de dos píxeles que sea negro, vamos a ver cómo quedaría. Este sería el pseudoelemento y bueno, vamos a decirle que la anchura sea más pequeña para que después podamos ver los pseudoelementos o los que queremos hacer referencia. Vamos a decirle que sea un 50%, ahí actualizo y que se posicione, vamos a darle un position relative y el left, el margin left, se lo vamos a decir el 25% para que esté centrado. Ahí lo tenemos, bien, ya tenemos nuestra caja. Ahora, estamos diciendo que aquí ustedes no vemos que haya nada, ni antes ni después, como si no hubiera nada. Pero, si declaramos esos pseudoelementos que van junto con este elemento por defecto, si los declaramos comenzarán a existir y ya podremos gestionar su aspecto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues ponemos el nombre del elemento, ponemos dos puntos, todo así de seguido y ahora decimos que pseudoelemento vamos a declarar y a ese es al que vamos a darle estilos. Entonces, si por ejemplo queremos hacer con el before, lo hemos declarado y algo obligado para todos los pseudoelementos es el content. Esto hay que ponerlo sí o sí content y entre comillas simples, por ejemplo, yo ahí puedo poner ya lo que tenga dentro. Si yo aquí pongo una palabra, por ejemplo pongo hola, aquí vemos que se me declaró el hola. Lo vieron como ya sí apareció y si yo esto lo hago en el after, en el after, yo aquí pongo mundo y actualizo, ahí lo tengo, bien. Bueno, el before va antes, el after va después, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Yo esto lo puedo alterar y lo puedo poner en la parte que yo quiera. Por ejemplo, si yo al before le doy otro position, le digo un position absolute y me lo llevo, van a ver ahora la diferencia hasta ahora, esto se visualiza así. Si yo al before con un position absolute, le digo que se vaya al cero del right, el hola se me quedó a ese lado. Igualmente yo esto lo puedo cambiar, lo puedo poner al botón cero y ahora se me viene abajo. ¿Vieron? Entonces no es obligado que lo que uno declare en el segundo elemento before vaya 100% antes o lo que sea en el after vaya 100% después. Eso ya uno lo puede alterar posicionándolos y dándole pues las características. Igual que hemos cambiado el posicionamiento, le podemos dar anchura, le podemos dar fondo. Por ejemplo, si yo quiero que tenga un fondo rojo, ahí lo vieron tiene un fondo rojo, le puedo dar anchura, le puedo dar las características como si fuera un elemento normal porque un pseudo elemento tiene los mismos atributos que un elemento, pero eso sí obligado el content, ¿ok? Bueno, pues una vez dicho esto y entendiendo que es los pseudo elementos que van acompañados, tenemos ahí el after y el before, pues ahora ya sobre ellos vamos a crear los efectos en la mayoría de los casos de los videos que vienen a continuación. Pero para eso tenemos que aprender aparte de lo que es un pseudo elemento que es una pseudo clase, porque combinaremos los pseudo elementos con el uso de las pseudo clases. Ya hemos visto lo que es un pseudo elemento y en el siguiente video vamos a ver lo que es una pseudo clase, cómo hacer referencia de ella, qué posibles pseudo clases tenemos a nuestra disposición y cómo administrarlas, ¿ok? Pues eso ya para el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.